Hola, me llamo Cristina y soy nutróloga y estoy aquí para ayudarte a aprender de nutrición y para que mejores tu calidad de vida. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer una infusión. Y este tipo de bebida es principalmente de mucha ayuda cuando hace mucho calor, cuando estamos en un ambiente en el que queremos estarnos hidratando constantemente y la infusión viene a ayudarnos mucho porque ya hemos escuchado varias veces que es importante evitar consumir bebidas que tengan altos números de azúcares agregados o bebidas que tengan pues cosas que finalmente no nos hacen bien a nuestro cuerpo, sustancias que no nos ayudan, por ejemplo los refrescos o también los jugos como con mucha azúcar agregado también. Entonces, por eso te traigo hoy esta mini receta para que tú puedas hacer tus propias infusiones y las puedes preparar de cualquier forma. Pero la idea que te doy aquí hoy, espero que te sirva y que te guste. Y para hacer una infusión no necesitas muchos ingredientes. En este caso, un pepino, tres limones, stevia o un sustituto de azúcar de tu preferencia o también este lo puedes saltar, no lo necesitas. Y un garrafoncito para que pues ahí puedas preparar tu infusión. No necesitas hacer este tamaño, pero pues sí necesitas hacer un vaso grande. Y pues lo primerito, hay que pelar el pepino. Luego ya que lo tenemos así bien peladito, lo vamos a cortar. A mí me gusta separarlo y luego ya ver cuánto necesito utilizar para la infusión. Pero no necesariamente lo necesitas todo, ¿no? Entonces tú ahí vas a irle midiendo conforme a qué tan intenso te gusta el sabor. Y el limón, puedes utilizar este limón o si no del otro tipo que es amarillo. Aquí en Estados Unidos a ese limón de color amarillo le llaman lemon. Y a este limón que estoy usando color verde le dicen lime. Es muy chistoso entender esa diferencia porque cuando llegué yo pedía lemon lemon y me daban del amarillo, pero en realidad yo quería del verde. Y finalmente lo que tienes que hacer es poner todo el pepino, el limón dentro de tu garrafoncito. Y ahí vas midiendo cuánto le echas de cada cosa. Por eso te digo, a mí me gusta partir todo el pepino, pero en realidad no necesitas todo el pepino. Depende, es tu preferencia. Si te fijas, yo voy a dejar más o menos casi como un poquito menos de la mitad del pepino. Pero es porque a mí así me gusta. Si tú quisieras el sabor más intenso, pues le puedes poner un pepino completo o si no, más. Y bueno, así es como ya se ve terminado. Y para darle ya los toques finales, le echas el jugo de un limón y medio, que es del, en realidad tú utilizas este limones, uno y medio para echárselo a la infusión y uno y medio para utilizar el jugo. Echas tu cucharadita de endulzante y listo, revuelves. De verdad, no sabes lo refrescante que es estas infusiones y el sabor que da es súper rico. Es así como nada más una notita de pepino y de limón. O sea, no te sabes si es súper, súper fuerte. Espero que te haya gustado esta receta. De verdad, dale una oportunidad a las infusiones. Yo la hice con pepino y limón, pero tú puedes ponerle la fruta de tu preferencia. Yo la he hecho también con fresas. La he hecho también con moras azules. De verdad que hay una infinidad de combinaciones que tú puedes hacer tus infusiones. Y el chiste está en que las dejes reposar por un periodo mínimo de 12 horas para que ese sabor todavía se concentre más. Y pues tengas el sabor de la fruta o de la verdura que le pusiste. También otra cosa importante que tienes que hacer, que es para que sepa todavía más rico, pues echarle hielo. Yo no tengo hielo todavía aquí en mi casa, pero es una cosa que planeo hacer la próxima vez que lo haga. Y también otra cosa muy importante es que el dulzante o lo que tú quieras echarle, eso es opcional. Porque el simple hecho de solo poner las frutas, las verduras al agua, eso hace que agarre ese saborcito y no necesites echarle esa azúquita extra. Pero si se lo vas a echar, que solamente sea así como un poquito para que le dé ese saborcito dulce. Que la verdad, como esta que acabo de hacer, como te fijaste, fue muy poquito lo que le eché. Pero sabe delicioso y perfecto para tus comidas y tus reuniones familiares. Y si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete y déjame saber en los comentarios qué otra cosa te gustaría ver. Dime si te gustó la receta, dime si la vas a hacer o qué otra fruta tú le pondrías. Te espero en mis redes sociales y me encuentras como Fresa Maranto. En todas ellas estoy en Pinterest, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Instagram, YouTube. De verdad, nos vemos en cualquier red de tu preferencia. Aquí te las dejo abajo. Entonces, nos vemos. ¡Hasta la próxima!